Y nos fuimos al ritmo movidito con la secuencia de HL Primo Se oye arrechinar un cuerno También una supercualta Un R15 champion Y una vez que empezó la batalla al reto de la seda La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las dos y las siete Los compas morros del norte Complacía toda la gente Había cerveza y perico También chivo tan temado A las tres de la mañana Las armas seguían salando Se celebraban a llorar En un rancho de Durango Se miró la luz de un carro Al frente de un puentecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos Y se hicieron más poquito Con las armas en la mano Con las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y a los que en ella venían Los que venían los que venían Los que venían en la troca Era gente de García Había cerveza y perico También chivo tan temado A las tres de la mañana Las armas seguían saliendo Se celebraban a llorar En un rancho de Durango Así nomás Y se ya rechinaron En cuerno De los corridones La secuencia Dijo aquel ¡Gracias! ¡Gracias!